Hola mochileros, hoy día les voy a enseñar a fabricar una cocinilla de alcohol con simples latas, muy útil para pequeñas salidas al aire libre donde no puede hacerse fuego con leña. Todo lo que necesitan son herramientas para cortar y perforar como verán en el video. Primero hay que agujerear la lata por el centro para luego reducir con una tijera las dos partes resultantes. Necesitamos dos bases de dos latas para este diseño. Tengan cuidado con el metal que puede estar filudo. Luego hacemos pequeños cortes en los bordes para poder doblarlos hacia adentro y que puedan calzar con mayor facilidad las piezas. Esta parte es un poco dificultosa pero con paciencia se logra. Ahora marcamos los agujeros que haremos igual que las horas de un reloj y luego agregamos al centro otros agujeros para poder vertir el liquido inflamable. Finalmente hacemos los agujeros reales. Si tienes un pequeño taladro puede ser mejor pero puedes hacerlo con clavos o desarmadores dependiendo de la suavidad de tu lata. Este seria el resultado final. Para este otro modelo necesitamos solo una lata. El diseño y la construcción son similares salvo que esta otra esta completamente abierta por encima. Esta vez corta y quitale la tapa superior. Deberian quedar asi. Para que funcionen solo llena la tercera parte con alcohol y calienta bien la base para que salgan los gases y puedas encenderlos. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Nelson Mochilero y te invito a seguirme en las redes sociales para seguir en contacto. Nos vemos en un siguiente capitulo. Chao. 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 Ta. Chao. Gracias.